Se acaba, las ilusiones como las nubes van de pasada Pero que hiciste tu, que ella no puede olvidarte Que ella no puede sacarte de mi triste corazón Mi triste corazón, todas noches te sueña Y cada día se empeña por morrarte a ver Mamacita y como dijo Iris, Iris, what it is? Dicen que todo cuanto tenemos, un día se acaba Las ilusiones como las nubes van de pasada Pero que hiciste tu, que ella no puede olvidarte Que ella no puede sacarte de mi triste corazón Y arriba Zacatecas, que lo dedican Buen aguanto Buen aguanto Que ella no puede sacarte de mi triste corazón Oye, este árbol verde a ver Oye, este árbol verde a ver Oye, este árbol verde a ver